Noticiero Ciudadano Estelar con Luis Andrade. Amigos, amigas trevidentes, muy buenas noches. Gracias como siempre por acompañarnos en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con el desarrollo de la información. Los cancilleres de Ecuador y España confirman el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, esto como resultado de la visita oficial del presidente Lenín Moreno en España. La visita oficial del presidente Lenín Moreno a España permitió realizar un repaso de las relaciones bilaterales y temas multilaterales, así como analizar la integración latinoamericana. Durante el encuentro entre la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y su homólogo español, Alfonso Dastis, se confirmó que España padrinará a Ecuador en la Comisión Europea para reformar el Reglamento 539-2001 y de este modo lograr la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Lo que ha solicitado el Ecuador es un compromiso por escrito, por escrito de que exista un país auspiciante y el interés de Ecuador es que España sea ese país auspiciante. Como digo, estar exentos de la visa Schengen será un motivo no solamente de encuentro entre las familias de ambos países, sino también de fomento al comercio, a las inversiones y al turismo. Otro de los acuerdos alcanzados es que Ecuador y España acordaron trabajar juntos en la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos penales y fiscales, mediante la suscripción del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal. En lo que respecta a la cooperación judicial, básicamente es de intercambio de información en materia judicial entre ambos países, de fortalecer no solo el intercambio de información, sino también las buenas prácticas en materia de justicia entre ambos países. Asimismo, se suscribió un convenio en el ámbito de la salud y ciencias médicas, que servirá para evaluar tecnologías sanitarias y programas estratégicos. Aprender de la experiencia española en el fortalecimiento de nuestra red de salud pública en el Ecuador, también recibir apoyo y acompañamiento de España para fortalecer nuestros servicios ciudadanos en materia de salud pública. Respecto a la cooperación multilateral en Naciones Unidas, Ecuador y España trabajarán conjuntamente en el Pacto Mundial de las Migraciones. Se acordó que las consultas políticas se realicen a comienzos de 2018, a nivel de viceministros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La solidaridad, el sentimiento más hermoso que tiene un ser humano. Este fue el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter. Esto en celebración del Día de la Solidaridad. A propósito del Día de la Solidaridad, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que hace un llamado a todos los ecuatorianos para que siempre tengan presente lo importante que es compartir. En el tuit se lee lo siguiente. El mejor alimento para el espíritu es ser solidario. Cuando los homos se alivian las penas, se alegra el alma y el mundo es más amable. Cabe recordar que el pasado 3 de agosto el jefe de Estado pidió hacer un buen uso de este espacio de comunicación y recalcó que no responderá a quienes lo ofenden. Mi posición como presidente de todos los ecuatorianos y mi educación me impiden responder en los mismos términos que usan quienes me ofenden, escribió el primer mandatario. Previamente explicó que en las redes informará sus actividades y celebrará los triunfos de los compatriotas. Jamás la utilizaré para ofender a los ecuatorianos. Seamos mejores personas en todo y con todos, agregó el primer mandatario. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Educación subrogante, Álvaro Sáenz, ratificó durante la evaluación realizada por el Frente Social que existirá cero tolerancia para los casos de abuso sexual en menores de edad. El Ministerio de Educación mantiene firme el compromiso de tolerancia cero ante casos de abuso sexual en establecimientos educativos. El ministro de Educación subrogante, Álvaro Sáenz, destacó que entre las acciones implementadas para la prevención de este problema está la generación de espacios de convivencia armónica y de paz en la comunidad educativa, además del impulso del programa Más Unidos, Más Protegidos. Cero tolerancia al abuso sexual. Se ha puesto al frente de esto el propio presidente de la República y ha creado una comisión donde participan 16 instituciones, entre las cuales están, por supuesto, todos los ministerios aquí presentes, para combatir definitivamente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto como parte de la evaluación realizada por el Frente Social. En este contexto se puede destacar la campaña Todos ABC, que busca alfabetizar y dar continuidad a los procesos de educación hasta la conclusión del bachillerato. Empezamos con lo que se llama Todos ABC, quiere decir alfabetización básica y colegio. Y al momento tenemos inscritos más de 100 mil personas ya en el programa Todos ABC. En seis meses de gobierno se han inaugurado 43 instituciones educativas y hasta cerrar el año se inaugurarán 52 unidades más, entre nuevas y repotenciadas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Fiscalía General del Estado entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, mediante el cual se busca frenar la corrupción en el país. El Fiscal General del Estado, Carlos Bacamancheno, presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio y propuestas de reformas a siete artículos del Código Orgánico Integral Penal. La ley de extinción de dominio busca centrarse en un procedimiento en el cual intervienen principalmente la Fiscalía General del Estado en la investigación y la Procuraduría General del Estado en la prosecución de la acción civil de extinción de dominio. La normativa tiene como finalidad dotar a la justicia de herramientas legales para combatir la corrupción. Además, le permitirá recuperar activos, dinero de las personas vinculadas en delitos como el tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, entre otras. Causas que no se pueden investigar si los procesados están en ausencia. Con esto lo que se busca es atacar la columna vertebral y el sistema nervioso de todos los delitos con sustancia económica. El marco legal regulará la identificación, la localización, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, productos, rendimientos o permutas de origen delictivo o ilícito a favor del Estado. Lo que busca la extinción de dominio es concentrarse en la licitud o ilicitud de los bienes. La extinción de dominio es una ley que le da al Estado una herramienta para atacar la licitud o la ilicitud de los bienes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería trabaja con varias entidades del Estado para la implantación de un sistema de riego que beneficie a los productores. 66 familias de la parroquia Santa Rufina, Cantón Chahuarpamba, provincia de Loja, serán beneficiadas con una obra para la tecnificación de riego parcelario mediante el subproyecto Implementación de Riego Parcelario Tecnificado por Aspersión y Goteo. El trabajo se encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Subsecretaría de Riego y Drenaje. Con la finalidad de coadyuvar interinstitucionalmente en función de las competencias específicas y con la organización de usuarios para una adecuada ejecución del proyecto. En esta reunión participó el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua Senagua, la Prefectura de Loja, entre otros. El proyecto de irrigación tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras cuenta con financiamiento del Banco Mundial y del Gobierno Español. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Industrias y Productividad y la Asociación de Productores Químicos del Ecuador suscriben un convenio para mejorar la productividad en el sector químico nacional. Con el objetivo de impulsar la mejora productiva de las industrias del sector químico ecuatoriano, se suscribió un convenio que promueve el desarrollo de diagnósticos de ecoeficiencia que permitan la identificación, elaboración e implementación de estrategias y herramientas para un uso eficiente de recursos. Mediante el convenio suscrito por el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, y la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, APROKE, se llevará a cabo 10 diagnósticos en igual número de empresas del país, fomentando así un proceso de producción ecoeficiente. Análisis llevados a cabo por el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, exponen que la ecoeficiencia industrial permite definir estrategias preventivas que reduzcan los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Una actividad industrial genera un impacto en el medio que la rodea. De hecho, las actividades industriales, agrícolas y energéticas son una de las principales causas de deterioro del medio natural a través del consumo de los recursos, por ejemplo, como fuente de contaminación o como productora de residuos. Las políticas ambientales se orientan hacia la existencia y desarrollo de proyectos para conciliar la estrategia del crecimiento económico con la debida protección del medio. La compatibilidad del uso sostenible de los recursos naturales con el desarrollo económico se traduce a la práctica en incorporar la dimensión ambiental a la evaluación de procesos y servicios para disminuir al máximo su impacto ambiental. El subsecretario de Industrias Intermedias y Finales, Alexis Valencia, dio a conocer que el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, ha firmado convenios similares con los sectores de alimentos y de madera, con un propósito conjunto, lograr una industria nacional sostenible. La Asociación de Productores Químicos del Ecuador, APROKE, informó que el 90% de la producción que se maneja en 65 países se realiza a través de un sistema de gestión universal que controla el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, que tiene como prioridad el mejoramiento constante del medio ambiente. Y la seguridad de los diferentes procesos de producción y salud ocupacional. Esta clase de convenios, promovidos por el gobierno y con visión de futuro, es sumamente positivo para el control de la contaminación ambiental del Ecuador. Más adelante en su noticiero ciudadano, presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski al borde de la destitución. Inicio de Espacio Promocional Dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda nueve servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control a antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicación arrobaarcotel.gov.es. Arcotel te apoya. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que a partir del 2018 importadores y exportadores del Ecuador podrán sacar su registro a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana. Desde el próximo año, los registros de importadores y exportadores otorgados a través del Sistema de Información Empresarial del Ministerio de Industrias y Productividad Mipro se obtendrán en la Ventanilla Única Ecuatoriana BUE del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Los registros de importadores de textiles, calzado, sal, materias primas, insumos de uso industrial y los registros de exportadores de desperdicios de chatarra ferrosa, cueros y pieles se realizarán a través de esta ventanilla mediante el nuevo formulario y sistema electrónico. La BUE concentra toda la información del importador o exportador. El usuario que ingresa al módulo podrá realizar el seguimiento de su trámite, conocer su estado y cumplir oportunamente con las observaciones que le indica el sistema. La implementación de los registros en la Ventanilla tienen su base legal en los Decretos Ejecutivos 285 y 953. La implementación de los registros en la BUE tienen su base legal en los Decretos Ejecutivos 285 y 953, elementos que disponen que los registros de comercio exterior se realicen mediante esta ventanilla, según la Política Gubernamental de Simplificación de Trámites. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. ¿Sabía usted que estudiar los sismos como un sistema complejo podría cambiar el proceso de construcciones civiles en el Ecuador? Esta investigación la lidera Sebastián Araujo, doctor en geofísica y docente e investigador de la Universidad Regional Amazónica Ikea. Demostrar que los terremotos en Ecuador forman un sistema complejo es el reto que Sebastián Araujo, doctor en geofísica y docente e investigador de la Universidad Regional Amazónica Ikea, planteen una publicación científica para la revista cubana de física. El artículo que he escrito, que ha sido publicado en la revista cubana de física, tiene como objetivo principal el redefinir la ley de Gutenberg-Richter para el territorio del Ecuador, utilizando los sismos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Los sistemas complejos son uno de los temas que más se estudian en la actualidad. Precisamente el estudio de Araujo busca redefinir la ley de Gutenberg-Richter para las magnitudes de los sismos en Ecuador. La importancia de este artículo es que la ley Gutenberg-Richter interviene mucho en lo que es el cálculo de la peligrosidad sísmica, y la peligrosidad sísmica es la ley que define cómo deben estar hechas las construcciones civiles aquí en el Ecuador. Por lo tanto, redefinir esta ley significa intervenir en todo el aspecto de seguridad respecto a los sismos que podemos sentir en el Ecuador. Con los resultados de esta investigación se podría definir los mecanismos y procesos para las construcciones civiles en el país, determinando aspectos de seguridad en base a la magnitud de los sismos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer fue presentado ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. La propuesta ciudadana para luchar contra el cáncer fue presentada a la Asamblea Nacional en busca de enfrentar a esta letal enfermedad. Wilson Merino, coordinador nacional de la red Acuerdo contra el Cáncer e iniciador de la Fundación Cecilia Rivadeneira, es el impulsor de esta propuesta. Todo fue tomando forma a raíz de la muerte de su madre, Cecilia Rivadeneira. Para llevar a cabo el proyecto se hicieron 39 encuentros con pacientes oncológicos. Múltiples sectores están apoyando a este proyecto para que se garanticen los fondos a los hospitales especializados y que estos recursos lleguen de forma oportuna. A esta iniciativa se han sumado equipos de fútbol, la empresa privada, líderes de opinión, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, académicas, entre otros. Los grupos históricamente excluidos o discriminados han sido la prioridad del nuevo gobierno. En su primer semestre se ha podido constatar una mejora significativa de los sectores más vulnerables. Según datos facilitados por la ministra de Inclusión Económica y Social, Lourdes Cordero, y el secretario técnico del Plan Toda una Vida, Reinaldo Cervantes, el balance general de las obras realizadas por sus respectivas instituciones son positivas desde el inicio del actual gobierno. En efecto, 14.238 adultos mayores ya son beneficiarios de una pensión de 100 dólares, compromiso planteado en campaña por el presidente de la República, Lenín Moreno, en su labor de fomentar un cambio radical en la situación de los grupos minoritarios. Por otro lado, 5.251 comités de familia fueron creados para la prevención de la violencia y la participación de más de 5.000 jóvenes de siete provincias en la construcción de la política de juventud. El programa de la erradicación del trabajo infantil cuenta con más de 8.000 niños que se están viendo beneficiados con ayudas significativas. Así también, 1.700 personas en situación de indigencia han sido atendidas en las diferentes unidades de servicio. Mediante decreto ejecutivo número 11 del 25 de mayo de 2017, se crea la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, adscrita a la Presidencia de la República, encargada de la ejecución de la misión Las Manuelas, la cual fue creada para la atención integral de las personas con discapacidad, así como para la generación de políticas y acciones encaminadas a erradicar todo tipo de violencias. En este contexto, Reinaldo Cervantes enfatizó que a través de las brigadas Las Manuelas, 16.777 personas han sido atendidas de manera integral. Por último, expuso también que la construcción de viviendas del programa Casa para Todos marcha de acuerdo a lo planificado y dijo que las primeras viviendas que se entregarán están ubicadas en Quito, Guayaquil y Manta. Y mediante sorteo, el Consejo Nacional Electoral designó a más de 200.000 miembros de las juntas receptoras del voto para la consulta popular que se desarrollará en febrero. El Consejo Nacional Electoral designó a 238.616 ciudadanos que conformarán las juntas receptoras del voto para el referéndum y consulta popular, que se efectuará el 4 de febrero de 2018. La selección se cumplió mediante un sorteo simultáneo con la presencia de un notario público en las 24 provincias del país y en la matriz del CNE. Para la vicepresidenta del organismo electoral, Ana Marcela Paredes, esta labor es de suma importancia, por ello invitó a quienes hayan sido seleccionados como miembros de juntas receptoras a que se capaciten y se informen respecto al proceso. Las personas que han sido designadas como miembros de las juntas receptoras del voto serán notificadas desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 3 de febrero del próximo año y cumplirán su deber cívico en las 35.105 juntas receptoras del voto, que en total se instalarán en los próximos comicios. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se enfrentará el jueves a un congreso resuelto a destituirlo por incapacidad moral. Se convertiría en el primer presidente en perder su puesto por el escándalo de la empresa Odebrecht. Les contamos de estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Pese a sus explicaciones, al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski parecen quedarle pocas horas en el poder. El congreso debatirá el jueves su destitución por incapacidad moral permanente. Lo acusa de haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías a Odebrecht por las que la compañía pagó casi 5 millones de dólares. El mandatario de 79 años, que asumió el poder en julio de 2016, alega que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña. Pero según encuestas, 3 de cada 5 peruanos estiman que debe dejar el poder. Y en un congreso dominado por la oposición, las posibilidades de que pueda evitar la destitución parecen mínimas. Creo que para Pedro Pablo Kuczynski la suerte está echada. Creo que de todas maneras va a caer. Lo que puede variar, las variantes son que renuncie o que sea vacado. Si es destituido, Kuczynski se convertirá en el primer presidente en perder su puesto por Odebrecht. El escándalo en torno a la empresa brasileña se cobró recientemente otra prominente víctima, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado a 6 años de prisión por recibir sobornos. En una trama judicial con impacto en toda la región, la constructora ha admitido pagos de decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas. La Comisión Europea activó el miércoles un duro proceso sancionador contra Polonia por su controvertida reforma global del sistema judicial. Según Bruselas, amenaza el Estado de Derecho. El patrón común de todos estos cambios legislativos es que los poderes ejecutivo o legislativo ahora están dispuestos de manera que la mayoría gobernante pueda interferir sistemáticamente, políticamente en la composición, poderes, administración y funcionamiento de esas autoridades. Las sanciones anunciadas en julio podrían terminar con la suspensión del derecho a voto de Polonia en las instituciones comunitarias por violación grave de los valores europeos. La Cancillería polaca respondió con un comunicado en el que lamenta un proceso que afecta las relaciones mutuas. Polonia está en la mira de Bruselas desde el regreso al poder del Partido Ley y Justicia en 2015 que impulsa la reforma. A París y Berlín no les gustan nuestras políticas independientes y por eso la Comisión Europea ha sido usada como instrumento para jugar de policía malo que debe disciplinar a Polonia, pero de hecho es por intereses políticos y económicos. La Comisión dio un plazo de tres meses a Varsovia para que adopte respuestas concretas en temas como la restitución de la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional, con lo que podría dar marcha atrás a las sanciones. Para los ambientalistas es apenas un intento de maquillar el problema, pero las autoridades creen que es una gran arma en la lucha contra la contaminación. Nueva Delhi, una de las ciudades más contaminadas del mundo, comenzó el miércoles las pruebas de cañón de agua para mejorar la calidad del aire que respiran los 20 millones de habitantes de la capital india. Este es un problema alrededor de la región. La contaminación del aire no tiene fronteras, así que combatiremos el asunto y usaremos aquí el cañón de vapor. Si demuestra ser exitoso, lo usaremos en las calles de Nueva Delhi lo más rápido posible. El artefacto, una especie de vaporizador, proyecta 100 litros de agua por minuto en un radio de 150 metros. Su principio es sencillo. El agua al caer arrastra hacia el suelo los contaminantes limpiando el aire. Esta no es una solución a largo plazo. Esto es para cuando estás desesperado. El esmoj está ahí y estás esperando la lluvia, así que puedes tener un alivio inmediato. Los índices de contaminación provocaron una seria crisis en Nueva Delhi en noviembre. Los médicos declararon la situación como una emergencia y las escuelas tuvieron que ser cerradas. Oriundo de Crimea, el Tabria Sinferopol fue el primer campeón de la liga ucraniana tras la desintegración de la Unión Soviética. Pero todo cambió desde que los habitantes de la península decidieron en 2012 ser anexionados por Rusia, en un referendo tachado de ilegal por Ucrania y las potencias occidentales. Pasó de la gloria, los viajes por todo el país y su estadio a rebosar, a la desolación actual, tras ser vetado en las competencias rusas. No es que la anexión tuvo un impacto negativo en el club, es que lo destruyó, lo quebró y lo enterró. Hoy el club prácticamente ya no existe. Las autoridades locales crearon un campeonato con ocho equipos. Pero los fanáticos de este club acostumbrado a la primera división ucraniana asisten más por preservar la historia que por el espectáculo. Si la comunidad internacional, la comunidad futbolística de Europa y del mundo reconocieran que Crimea pertenece a Rusia, todos nos beneficiaríamos, los niños, los futbolistas y todos los que vivimos en Crimea. Pero también existe un Tabria Sinferopol del otro lado de la frontera, creado por antiguos dirigentes y aficionados que permanecieron fieles a Ucrania. Su presidente asegura que medio centenar de aficionados que viven en Crimea siguen al equipo, pero no quieren ser fotografiados por el riesgo de ser detenidos al pasar la frontera. Porque aunque comparten nombre e historia, la reconciliación entre los dos Tabria parece imposible. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, un gusto acompañarlos en este espacio de noticias. Que tengan una excelente noche, hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país.